¿Sabía usted como ecuatoriano amigo televidente que Vilcabamba, Zamora y Catamayo, tres tipos de clima diferentes en una misma región, guardan tres tipos diferentes de ecosistemas? ¿Quién se encarga de cuidarlos? Por eso hemos invitado aquí al ingeniero Hernán Lucero de la Universidad Técnica Particular de Loja y director del área biológica y biomédica, porque van a tener un congreso muy importante en los posteriores días. Cuéntenos, ingeniero. Así es Gustavo, muchas gracias. En efecto, del 14 al 17 de noviembre va a haber un congreso triple en la ciudad de Loja, organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, Fund Botánica y la Universidad Nacional de Loja. Los congresos tienen que ver con bosque seco, con botánica ecuatoriana y con la conservación de la biodiversidad de los Andes y de la Amazonía. ¿Qué tan importante es, para que sepamos nosotros, el cuidar este ecosistema tan diverso? Es tan importante que, por ejemplo, en el bosque seco el 80% de sus especies son endémicas. Quiere decir que no se dan en ninguna otra parte. Tenemos bosque seco en el Ecuador desde el sur de la provincia de Manaví, hasta llegando al Perú, más allá de Tumbes, este ecosistema que es transfronterizo y tiene infinidad de temas importantísimos, como por ejemplo... ¿Es el que está en Catamayo, en Vilcabamba? Exacto. Toda la zona de Catamayo hacia el occidente. Catamayo es ese valle donde está el aeropuerto para llegar a Loja. Exactamente. El 80% de la provincia de Loja es bosque seco, prácticamente. ¿Y Vilcabamba? Vilcabamba es un valle subtropical, pero que tiene que ver mucho con la biodiversidad de los valles subtropicales. Zamora también es una belleza. Y Zamora es otra zona privilegiada. Zamora está dentro de lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza le llama un hotspot, es decir, un punto de alta biodiversidad. Esta institución ha encontrado en el mundo 10 hotspots, y en el Ecuador lo encuentra dos. Uno en la zona de Zamora y otro al noroccidente. O sea que tenemos en gran porcentaje esta zona, esta reserva ecológica. ¿Y qué tan importante fuera si estuviera en buen estado la carretera Cuenca-Loja y la carretera Loja-Zamora? La carretera hacia Vilcabamba, no sé cómo está, pero se podría fomentar el turismo mucho más si estuvieran en buen estado estas vías. Exactamente. Muchos de los visitantes internacionales que la universidad recibe nos dicen precisamente lo mismo. Es decir, el Ecuador no necesita más que buenas carreteras para fomentar toda una serie de actividades que sean turísticas, productivas o de investigación. ¿A qué teléfonos pueden llamar las personas que quieran participar en estos tres congresos que se van a llevar a cabo en Loja? Pueden llamar al teléfono de la Universidad Técnica Particular de Loja, que está haciendo también como sede de FUN Botánica el 07-2570-275. O sea, 07-2570-275 para los amantes de la naturaleza, 07-2570-275. ¿Con quién se pueden comunicar allí? Ahí con FUN Botánica. La extensión es 2-520. Extensión 2-520. 2-520. ¿Y quién contesta allí para que la persona también... En FUN Botánica hay dos personas que están contestando, Agui Bihari, que es nuestra secretaria, o nuestra contadora Paquita Alvarado. Entonces, que se estén atentas el día de hoy, esas dos amigas lojanas. Va a haber muchas llamadas telefónicas. ¿Algo más que pueda acotar antes de terminar esta entrevista, ingeniero? Sí, que vamos a aprovechar que están aquí especialistas de ocho países para hacer el lanzamiento de este libro sobre los cultivos marginados, otra edición de 1492. En el tema de este libro se están tratando especies que fueron desplazadas a partir de la conquista española. Son temas sumamente importantes que tienen que ver con nuestra biodiversidad, que tienen que ver también con nuestras costumbres, nuestros usos que se hacían anteriormente. ¿También hay hierbas medicinales en estas áreas que ustedes cuidan? Sí, hay de todo. Realmente tenemos un privilegio de poseer quizás 17.000 especies en este momento. Se dice que una hectárea en estos hotspots equivalen a toda la biodiversidad de Estados Unidos y Europa juntos. Y ahora que tanto se habla que algunas de estas hierbas pueden curar el cáncer, pueden mantener viva y sin problemas a una persona infectada de sí. Y aparte del rol que ellas cumplen dentro del ecosistema que estamos viendo que es vital. La importancia de cuidarlas. Ingeniero, muchas gracias por haber asistido aquí a nuestro estudio de Gamavisión en Guayaquil y haber venido desde Loja. Nosotros venimos luego de un corte. Le agradezco muchísimo. Quedamos.